La no escritura La palabra ha muerto Algunos dijeron que era necesaria una expresión poética más allá de la palabra Para que la letra, como un dibujo, se valorara por sí misma Hasta crear un conjunto, un poema en el que no fuera preponderante la palabra Ni siquiera existente El poema escrito comparte su significado con la página Hizo ver Malarmé Que destacaba la importancia de los espacios blancos Negación del color Silencios que se imponen al texto y lo encuadran Huidobro aconsejaba, ordenador y perentorio ¿Por qué cantáis, la rosa, o poetas? Hacedla florecer en el poema Ahora, ciertos hacedores de versos no desean la perfecta obra como final Sino el camino hasta ella Esta continua búsqueda es tan valiosa como el poema terminado Que debe sostenerse sobre él mismo Igual que un edificio La poesía puede ser vista No leída No escuchada Las líneas, los signos ortográficos Se aíslan del texto Todos los versos de un poema pueden tacharse Cada uno hace suyo el horizonte El desmontaje de la escritura desde la propia escritura Algunos se preocupan de lo no escrito Es la escritura del silencio Los espacios en blanco Acabamiento Negaciones La no escritura Este poema que acabo de leer Es de Alfonso López Gradolí De su libro Los días luminosos Con él quiero rendir homenaje a este hombre al que Conocí a través de su obra pero no personalmente Descansa en paz donde quiera que estés Alfonso Y te digo solamente hasta siempre Hasta que la vida nos reúna más allá En la muerte Lo que se escucha de fondo es Fátima Miranda Arrobada De cantos robados